Bienvenidos a todos a un nuevo video, en esta ocasión lo que veremos es el nuevo pase de batalla que ha salido el día de hoy, pero bueno no vamos a demorar más y vamos a entrar a ver que es lo que nos espera, la pantalla de carga ya cambió y está bastante guapa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La guerra más importante comienza aquí, ahora. Exploraremos esta tierra, recuperaremos nuestros poderes y reclamaremos nuestros recuerdos. Únetenos, juntos derrotaremos a Galactus y salvaremos toda la realidad. ¡Madre mía! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues equipar, ¿no? Ok, vale, muy bien. A ver, déjenme cierro tantito el grupo. Listo, ya está. ¿Qué más? A ver, ahí está. Vamos al casillero. Vale, muy bien. Aquí está el pase. La primera skin es la de Thor. Ojo que no es poca cosa, eh. A ver, ¿qué más hay? Ok, para... Vale, muy bien. La estela ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Nivel 8 y completa los desafíos para despertar el... Ay, se me olvidó el nombre del... No, tiene un nombre. Tiene un nombre el martillo de Thor, pero se me olvida cómo se pronuncia. Eh... Otra a la delta. Ok, están como enfocándose en estos a la deltas un poco raros. Ok, ah, ok. O sea que el otro también tiene lo mismo. Ah, también tiene lo mismo. Vale, muy bien. Pues igual eso está bien, le da puntos. Olo, este es un emote. A ver, ¿qué más nos da? Creo que sí se dice Holnir, si no me acuerdo. Y alcanza el nivel 15. Ok, vale, muy bien. Le da otro aspecto. Ok, ahora pasamos del otro lado. Música. Pero no tenemos la música, aguanten. Dejen, le subo un poco el volumen. Muy bien. Y... A ver... Ahí está, el 23 lo vamos a poner. ¿Qué más? Vale, muy bien. Eh... Vamos a irnos al pase de batalla. Vale, aquí estaba la música. Esta es la canción que sale al principio de... De... Del paso. Bueno, más bien de la introducción. Otro a la delta de estos. Ah, no está feo, eh. Ok, me agrada. Es de She-Hulk. Y esta es la skin de She-Hulk. Bueno, no. Esta, esta me confundo. Conjunta de She-Hulk. Bueno, se supone que sí. Según yo sí. Eh... ¿Cómo le den el aspecto? Vale, muy bien. Te dan sus martillos. Y te dan la skin. Ok. Muy bien. No está nada mal. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Vale, muy bien. Este es un papel. Eh... Bueno, es el de Groot. ¡Uy! Ok. Ahora vienen como seccionados por cada skin. Y van desbloqueando sus... ¿Cómo se llama? Sus habilidades. Bueno, sus... Sus... Partes de la skin. No sé cómo decirlo. Y la skin está guapa, eh. O sea, me gusta. Digo, no va a ser una que ocupe demasiado. Pero no está mal. Y sus picos también. A ver, ¿qué le dan? ¡Ay! Muy bien. Ojo. Ok. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos Storm. Storm. A ver, ¿qué más nos dan? Su estela. Muy bien. Uy. Este es como el poder especial de Storm. Igual este también. Ah, ¿este es un pico? Ok. Tienen como sus habilidades. Ah, ok. Muy bien. Me agrada. Doctor Doom. Muy bien. Ah, la música, la música, la música. Ok. Ah, está mal. A ver esto. ¿Esto qué es? Ok. Es una mochila. Vale. ¿Esto qué es? Ok. Vale. No está nada mal. Me agrada. ¿Qué más tenemos? Ah, ok. Otro a la delta. Oye, ¿a Doctor Doom no le dieron a la delta? No, creo que no le dieron, eh. Ah, no. Sí, sí le dieron. Sí le dieron. Pero no lo vi, no lo vi. Tardó un poco en cargar, eh. La imagen. Ahí está. Ok. Está guapo. Mística. Esta como tal, según yo, no es una skin. Yo que recuerde, se puede poner ya en el juego. No estoy seguro. No estoy totalmente seguro. ¿Y esta no tiene a la delta? Ah, sí, ya la habíamos visto, creo. No me agradan tanto los a la deltas así, pero bueno. ¿Qué es esto? Su mochila. Un envoltorio. Muy bien. La skin. Ok. Vale. ¿Y cómo se transforma? Ah, es en la siguiente página. Muy bien. Vale. El a la delta. Uh, esto está guapo, eh. No estoy seguro. No estoy totalmente seguro. Eh, herramientas de recolección. Ah, es un pico como tal. Bueno, Tony Stark no me gustó como lo dejaron, pero no está nada mal. Y el pase está bastante guapo. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, de momento ya somos Thor. Ya nos cambiamos la skin a Thor. Eh, la skin oculta me imagino que va a ser esta, ¿no? Ok. Y, no, recompensas de Wolverine. Ok, son recompensas adicionales. Uy, el este. Ok, y su a la delta. Uh, se desbloquea en 27 días. Ok, bueno, ya se sabe cuál va a ser la skin oculta. Está bastante guapo. Pero deberían de haberle dado el estilo de Logan. Me hubiera gustado también. O sea, que aún así la skin estaba verdaderamente pasada. ¿Qué más tenemos? Tarjetas. El mapa. El mapa cambió, chicos. Eh, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, en juega. Ya bueno, cambió el lobby por completo. El casillero. A ver, déjenme ver. No hay nada nuevo. Y en la tienda, ahorita de momento no hay nada. Esperemos que al rato se actualice la tienda. Y también recuerden, chicos, que todo el contenido de Fortnite lo voy a estar subiendo en mi Instagram, que es liker.w. Eh, ¿qué más tenemos? Pavos, ¿no? Pero Pavos. Ahorita de momento no ocupamos. Y creo que ya vamos a jugar brevemente una partida para poder ver cómo quedó el mapa. Pero, pues realmente, creo que nada más hubo una modificación. Que es lo de... Que es lo que agregaron del... ¿cómo se llama? Lo que agregaron de la nueva isla flotante, que según yo es este, el carrier, según yo, si no mal me acuerdo. Pero no estoy totalmente seguro. Pero bueno, chicos, no sin antes recordarles que me uní a Creativo. Ahí no era. No sin antes recordarles, chicos, que se pueden suscribir y dejar su bonito like. Además de esto, chicos, recuerden que tenemos stream casi diario, chicos. Adicional a esto, chicos, se me olvida decirle algo. Y recuerden suscribirse, chicos. Y también compartir el video con todos sus amigos. Uh. Me hubiera gustado un poquito más el aspecto. A lo mejor y los dan al final del pase. El aspecto de Thor, pero Thor el de la película. O sea, como es el más conocido, por así decirse. Agregaron también las habilidades. Ya no hay armas míticas como tal. O sea, agregaron habilidades dentro del juego. Y las cuales te van a permitir como... O sea, son las armas míticas. Son poderes. Creo que estaba... Seguramente debe estar el martillo de Thor. De Doom hace una bola, pues, de energía. Es verde. De Iron Man creo que hace... No me acuerdo qué hace. Ah, espere. No. Este es el avión. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué pasa? Un poco de tirones, eh. Si te avientas, ¿qué pasa? Ah, muy bien. Ok. Este está guapo, eh. Yo pensé que este iba a ser parte de la isla. A ver, agregaron nuevas... Vale, no sé exactamente qué haya sido eso. Ya se están aventando, pero de momento no veo nada nuevo, eh. Ok. Agregaron nuevas cosas a las ciudades. ¿Qué es eso? Eso es... A ver, veamos acá brevemente qué es lo que hay, chicos. Y ya, para terminar el video. Uh, ¿qué es eso? Ok. Esto se me hace que van a terminar despertando, eh. Emblemática cementerio, sentinel. Uh, ok. Ojo. Está bastante guapo aquí, eh. Le agregaron cosillas nuevas por lo que yo vi. Hay bastantes cosas nuevas actualmente dentro del mapa. Modificaciones. ¿Qué le hicieron, chicos? Pero... Ah, ahí estaba la base. Bueno, no. Esa es donde nosotros llegamos, me imagino, ¿no? Pero bueno, chicos. Yo creo que por aquí vamos a dejar el video. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Y... Nos vemos en... Un siguiente video, chicos. Bye. 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 Gracias.